Todo el mundo yo creo que coincide que si damos supremacía a la salud sobre la economía y no la hacemos conciliar, pues los resultados ahí están. Con muchas dificultades para muchos sectores, desgraciadamente. Sobre todo el nuestro, la abogacía, pues lo está sufriendo. Lo está sufriendo de una manera directa. Igual que cualquier autónomo o cualquier persona que tenga un pequeño negocio y que esté sometido a restricciones. Todo lo que sea trabas a la libertad o a las posibilidades para trabajar siempre genera, lógicamente, un buen agujero para muchas economías que no están precisamente muy bollantes.